creo que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo miren la planta de una vez en campana gente para dejarla de una vez a esa que está ahí eso como un diamante como un diamante gente ven para acá ay pero aquí a donde está que la de nosotros que no la veo gente pero sube alta la plantita hay gente yo soy de la planta que no me gusta no lo olviden sentamos la geo como es que podemos hacerle como comenzar de una vez me gusta no lo olviden comenten los vídeos suscríbanse y subieron otra pero si la subieron tú sabes que la morada de una vez por eso no quieren las llanadas mira esto está de chidilla no quieren las llanadas no están puestos nada pero es que el diseño es esa barra tiene un diseño así porque lo que es de verdad que no la vamos a tumbar gente la primera no está dando un poco de lucha como así le damos en verdad si podemos esa gente tienen un hilo fino de nada oíste ten cuidado si porque tienen un hilo fino Eudy bueno gente ahí traemos la primera gente ahí traemos la primera yo creo que sí que la traemos yo creo que sí gente que fue lo que bajamos yo creo que es un diamante si no me equivoco yo creo que un diamante gente si no me equivoco la primera del día agarrala vamos a enseñar la plantilla a nosotros de una vez medio mangala ayúdalo a desenredarla ay que es lo que se fue la nota ahí gente déjame ver que fue lo que bajamos es un diamante o una flor un diamante es un diamante gente no una flor de lejos me gusta gente no lo olviden vamos a desenredar la plantilla ahora esa fue la plantilla gente que le hicimos hoy palajear un abanico en el centro de ahí ustedes saben medio a medio abanico pequeños abanico pequeños cual está madura mejor como a ver cual le gusta más gente el abanico que hicimos o el diamante que bajamos dejen no saben los comentarios compartanlo comentenlo eso sí que está a doblar está a doblar está a doblar pero se ve bonito el diseño ya va la primera desenreda alian campana la de una vez medio está el johan desenredando el hilo también enredaje yo creo que tú vas a tener que cortar el hilo salabu para la plantilla y una vez la verdadera planta como me quedo con ella gente que se va de una gente que coge lucha para encampanar eso de una vez miren como está encampada la planta bueno gente estamos con una ya gente empaquetamos una gente ahí la traemos ahí la traemos gente ahí la traemos ahí se quedaron ay no cruzaron cruzaron gente ahí la traemos gente yo entendí la máquina mire el hilo como está todavía lo tienen atericado no pero en verdad ellos son bacanos miren otra allá donde hay gente no sé lo que diseño bueno no la logro de bien no no le jale el hilo ni nada para que ellos no lo jalen a nosotros no no podemos jalar el hilo loco eso es lo bacano de aquí que nadie se ve en palomar ahí le dio la culi aquella gente le dio la culi no piensa que yo no se la devuelvo no el hilo y la de nosotros está bien enredada gente hoy por ahí que diseñó esa barra cuál si le dicen ahí sí es una estrella así y tiene como una cara déjame ver ahí sí gente miren una estrella con una carita como una estrella como una estrella del mar está sorprendido ese patricio ese patricio la patricio ya bloqueo duro campana la planta de nosotros y una vez oh pero mira se quedó la vaina se fue a lajeada fue con aquella gente miren miren gente ahora estoy imaginando gente que la saque miren aquella gente como está ella miren aquella como está si se enredo con aquella miren gente donde se quedaron y esa no sale no no creo no nada vamos a la campanera de nosotros ya bandoca bajamos el día de hoy gente oye ya están elevando otra de una vez aquí ya están las ya y le están tirando onda y de todo gente le están tirando leva parece que hay mucha gente en la calle le están tirando onda y de todo pila de leva mira ahora volaron una gente se tiene como dos colores déjame darle a eso hay una cuanta miren una negra para allá gente miren una ahí donde está esa viene día volando ahí gente por eso no es como para allá no ese es como para dejarla amarrada esa tiene un par de días volando ahí así mismo como ustedes la están viendo tiene un par de días ahí gente volando mirenla mirenla está bonita está casi cayendo ¿por qué? porque la funda está casi deteriorando está rara ese diseño me gusta la patricia está heavy está alta esa ya gente miren oh miren dónde está allá está en campanaísima esa está lejísimo miren vamos a la planta gente de nosotras a ver que lo que ahorita como viene a ver tiene diseño porque así es que son que los diseños no se le ve en casa no se le ve los diseños en verdad ya mandó que bajamos ahora vamos a la planta que nosotras gente se va de una vez gente de una y ya el Johan desenredando esa planta gente ustedes saben desenredó la cola ya el Johan está bien ahí Johan está heavy ahí ay se cayó la noce gente subió subió ya va a salir se agarró el tinaco fue en el tanque de agua porque lo que es gente como esa que está ahí volando hace rato vamos a ver si podemos darle pero que está alta esa gente si usted se sienta más alta que la de nosotros y más lejos hola calamardo quiero una hamburguesa vamos a ver como la podemos agarrar eso sí que está hable de esto hola calamardo quiero una hamburguesa échale échale para que se enreden ay mi madre se pone hilo ahora yo tengo miedo vamos a ver gente si la podemos agarrar se soltaron se soltaron la planta tiene dos colores gente pero yo no como que no le veo diseño no tiene nada de diseño no tiene nada de diseño eso parece que lo hicieron muy rápido vamos a ver si podemos darle bueno yo creo que ya la empaquetamos gente ya ahí viene gente ya se fue en banda gente mirenla ahí la de cocota ay cayó quieren caer gente se soltó gente mira a ver si la consiguen ustedes vieron gente como se soltó arriba ahí se soltó ay el final loco cuando la traíamos mira como viene a soltar esa gente está número 3 mi madre gente hay don campanaki vamos a ver cual le damos esa está como loca se está yendo de lado gente esa no por eso se le hunde cocotón mire el hilo mire el hilo como la estamos ay voy a agarrar la que queremos pero no podemos gente que estamos llegando muy lejos ay cayó aquí cayó aquí la negra gente se nos fue la cola la vamos a perder por lo que veo gente nos queman la cola gente ay bobo hay pile de bobos gente va a caer la de nosotros se nos fue la cola va jalándole el pasito ella ha entregado ella da para llegar hoy tú crees claro yo voy yo te apuesto para que está dura ella va a llegar ve ve yo no la veo la planta yo no la veo gente ahí se quedó arriba la casa agarrar gente con ese hilo agarrar con ese hilo gente pero yo no voy a ver nosotros yo te dije yo te dije ah que mírala ahí donde viene gente todavía tiene el hilo agarrado ay si gente tenemos el hilo agarrado claro mire cuando la están jalando eso es sin cola gente sin cola bueno gente yo creo que empaquetamos otra gente y nos queman la cola gente déjala volando vamos a darle a esa y una vez que está ahí una estrella gente la cola que nos quemaron diseñale la cola vamos a tener que clavar a la gente mire 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 cortado eh chale que clavar esta creo que tengo vamos a clavar esta gente vamos a ver con esa negra que está ahí gente vamos a ver si podemos darle ahora que está la que está que nos llevamos sube alto gente es como una estrella gente ay sacale onda Eudi sacale onda jala duro ya Udi la tiene no hay que sacarle de que u ya sos de aquí cuidado con la casa ay bobo bobo gente pide bobo gente no la jale para ver si la conseguimos del otro lado Eudi va a tener que ir a buscar ya ah por ahí vienen ahí vienen gente nada que la busquen ahí bueno gente nos trajeron una gente de la que quemó borrita mirenla ahí enseña enséñale miquito enséñale miquito enséñale miquito en campana y de hacerla antes de una vez para que la jeca hay como una azul ahí miren gente nos la trajo miquito gente mirenla ahí yo no sé cuántas nos hemos llevado en verdad no gente vamos a ver que lo que es en su like comenten los videos suscríbanse vamos a ver si vuela esta le falta cola cuidado si le falta cola dale dale en campana ahí eso es miquito es que se va de lado esa esa no la habían volado gente no esa la quemamos ahorita y la consiguió miquito fue es que la de nosotros nos le queman la cola a nosotros gente la de nosotros ah por el Johan trajo oh por el Johan trajo a las otras gente mirenlo ahí donde viene déjame ver Johan que es lo que es eso Johan ah es una negra la que estamos no la haciendo ahorita esas son las de ahorita gente el Johan la fue a buscar mirenla ahí donde la trajo esa no la venovito la estrella miren la estrella enseñándole a la estrella la gente esa la mangue cuando partió está bonita la estrella está bonita miren gente ya ustedes saben gente den su like comenten los videos el Johan en recuperación ven ven pártale tú aquí ven ay pero que está enredado el hilo gente miren tienen un bollo de hilo ten cuidado ten cuidado que el hilo está enredado tú sabes para que no haya bobos no casi se quema los nudos llévate de mí ok ya entiendo vamos a ver gente que lo que ay ay ah pues tú la manda de cabeza tú no andes en eso tú la manda a sembrar ay la enredaste Anthony no ah no gente no ahí cayó gente cayó esa gente la tenemos agarrada por el hilo ve Anthony y jalarle el paso para acá es por el hilo gente que la tenemos bueno yo creo que la trajimos esa gente así mismo gente como ya ve voy a ver gente que yo creo que la agarró Johansel que se movió para allá mirenla ahí gente la mangó el Johan hoy que fue lo que bajamos Johan que bonita está esa y que lo que es eso tiene doble diseño gente miren están aprendiendo miren gente que bonita está esa doble diseño un diamante y un abanico gente pero miren gente igual que la que hicimos ayer pero un poco diferente porque nosotros le quitamos casi todo vamos a encampanar vamos a encampanar la amarilla vamos a encampanar la amarilla entonces denle a me gusta no lo olviden gente comenten los videos suscríbanse compártanlo con sus amigos vamos a encampanar la planta de una vez cuántas van mira a ver cuéntanlas cuántas nos hemos llevado con el hilo cuéntale a ver ellos que van una cuanta ya que bajamos hoy gente 6 6 gente ya ustedes saben ya nos hemos llevado 6 planticas hoy liando el hilo gente para que no se enrede ustedes saben estaba enredado como quiera se enredó un poquito pero na valor estamos casi a cambiarlo ya el hilo estamos casi comprando gente que le va a hacer la plantita estamos viendo porque si va como de lado si va como no si va de lado vamos a ver que a Antonio le hace gente porque el dice que se va de lado yo mismo no se cuando es que ya se va yo no me fijé yo se estaba yendo para allá la orilla está para arriba aquí están las otras plantas que hemos bajado ya avance en el día de hoy ah pero yo han cerrado un pila de hilo enséñalo enséñalo para que ellos vean miren gente miren gente miren todo el hilo que se nos enreda hoy gente miren y es un chin para lo que hemos perdido en todos los días no se sabe cuánto hemos perdido gente en todos los días pero nada de eso se trata ya vamos a volar la campana la de una vez la abanico lo tenemos ahí porque la cola tuviste que cayó la cola esta cola no cortó un menudo y mira como se fuera de la buena ya no tenemos ni ánimo de volarla con cola de esta mala que no estamos llevando gente ya no he comprado cola buena y de todo y luego oye que no quemaron la cola y como que quiere bola la gente quiere subir para arriba como con un globo tiene helio esa bueno gente le damos campana la plantita a ver que pasa gente no hay brisa ya se pone como que un globo si quiere subir para arriba sin coger fuerza bueno gente bueno gente miren esa como la mangamos ahí mismo se agarró del hilo gente de nosotros y mirenla ahí como la traemos vamos a ver que es lo que es gente que sigan mirenla ahí gente bajamos otra que fue lo que bajamos déjenme ver un abanico gente un abanico cuidado johan cuidado johan que es lo que un abanico gente porque bajamos miren un abaniquito se quedó volando la planta es que esto tiene cola mala gente con razón porque la agarramos la agarramos por la cola nada más miren la cola esa gente cola mala 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 del hilo mala miren malísima como nos vamos miren díganme ustedes con un nudo así en la cola como nos la vamos a agarrar miren en la punta de la cola miren lo que tiene un nudo para que se la agarran por la cola no puede tener nudo porque entonces se la van a tumbar por ahí mismo ya van siete creo que son gente que hemos bajado uno dos tres cuatro cinco seis siete plantas con la que está volando con la que está volando en el agua ya el delivery yo con el delivery gente no trajo el agua ok dile que te la pase dile que te la pase y págale dale mira como es esto Johan vamos a ver que es lo que hay con el Johan hay por la cola también otra más que agarramos por la cola gente es que Johan vamos Johan vamos tú está loco contigo no puede nadie Johan mira como se la pusiste mira como se la pusiste ya está loco mira como se la pusiste Johan de una vez que fue lo que bajamos una transparente que difícil que difícil para ti está fácil para mí no buena la Johan de una vez está ok mira me gusta no lo olviden gente suscríbanse el Johan encampanando la planta gente que bajó otra otra vez por la cola gente yo no sé que cola que le están poniendo con unos nudos en la punta gente para eso mismo para que cuando se agarren del hilo no se suelten nunca está heavy esta que estamos volando gente está de dos colores ahí Johan que lo que encampan a la planta que es heavy ya se encampanó ya se encampanó ya se encampanó la planta vamos a ver que es lo que ahora estamos en la geo denle a me gusta no lo olviden comenten los videos suscríbanse gente compartanlo con sus amigos vamos a ver vamos a ver que es lo que gente que encampanan otra gente se parece mucho a la que bajamos ahora mismo por la cola si porque se la estamos agarrando por la cola ellos no van a querer que tú se la agarres por la cola no se van a querer dejar pero vamos a ver eso sí que está lejos la planta gente le vamos a dar así mismo que es lo que hay por la cola de nuevo no se quieren dejar gente déjame ver que no veo no veo gente ahora sí gente vamos a ver que es lo que no se quieren dejar paquetado no la quemaron gente adiós gente no la llevaron gente no la llevaron otra gente mirenla allá mirenla allá mirenla allá gente no la llevaron gente no la llevaron tú crees no muchachos eso está lejos de aquí adiós no la llevaron pero miran ellos están lajeando eso es buena te involucrate la tenemos que agarrar gente la tenemos que agarrar gente la que nos llevan está volando gente mangamos una gente mirenla ahí gente mirenla oh que es lo que hay viene 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 gente mangamos una gente mirenla ahí vamos a ver que fue lo que nos llevamos gente vamos a ver aquí a gente que fue lo que nos llevamos son como iguales si no me equivoco Eudi son como iguales gente pero mirenla ahí gente la que nos llevaron gente mirenla ahí la tienen volando todavía miren la volaron gente pero nada nos llevaron y la volaron pero le bajamos una de esas no te apures que se la vamos a tumbar nos la vamos a quitar gente ustedes saben nos la vamos a quitar gente mirenla allá donde están y lejos que está la pusieron altísima pero miren ni cuántas y para adelante gente ahora hay muchas que fue lo que bajamos iguales gente yo se lo dije son como iguales mirenla dos iguales gente miren parece que se le hicieron fue rápido fue dos iguales hay que darle banda al Johan haciendo linsano yo no hago todo eso por los ojos cerrados yo hago todo eso pero hazlo tú primero y yo lo voy a hacer segundo se van a ir a agarrar de mote ay dios ay oh oh tómalo ahí el insano gente el verdadero insano es mentira es mentira toma pío pío es el pío pío oh oh no wey wey no Johan wey wey es gente con esa verde que está ahí la que nos llevan está volando todavía gente está allá arriba otra gente miren mirenla allá atrás fue para allá atrás la gente pero valda que está bueno empaquetamos una vez gente se soltó no mentira no se soltó ay ok ay mi madre gente se quedan arriba de la casa vamos a tener que ir a buscar ya están aquí esa gente saben y la otra yo creo la otra fue la que miren allí gente la recuperando miren aquella miren aquella miren aquella como están ay se pone el bollo están enredados gente miren están enredados wey lo que no quiere se puede llevando una de esas dos tranquilo que se están aquí ya ya la voy a buscar ahora me gusta gente no lo olviden estamos viendo aquellas dos negras que se están lajeando es heavy y aquella dola giandose allá lejísimo que fue lo que bajamos déjame 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 una flor gente una flor verde gente mirenla ahí una flor verde con negro está heavy está heavy está heavy esa vamos a hacer la venganza loco tenemos que recuperar la que nos llevaron esa no la llevamos gente y nos la llevan a nosotros después ahora nos la vamos a llevar a ver si podemos mira que ya do yo como que está mira hay en la jaja en la jaja que ella me gusta de olviden cuentan los videos suscríbanse gente y mira esa como tiene la cola yo mira eso mira aquí la transparente mira arriba aquí mira allá miren allá gente miren esa fue la que no la llevó gente miren esta miren esta gente miren esta otra transparente gente igual que la recuperación gente vamos por la recuperación vamos por la recuperación la recuperamos gente miren la recuperamos gente la llevamos rápido así mismo porque si no iba a haber bobos vamos a volársela de nuevo ahora si vamos a volársela que parece que le gusta la gente eso parece que está nítida gente para la guía no querían hacer bullying pero nada bajamos me gusta no lo olviden comentar los vídeos aquí está chiquito que la está desenredando a no le va más de lo gente ok mira aquella que está lejos la ven allá hay tres que no lo mismo se fueron a la que se fue una en banda gente miren allá es que eran demasiado locos eran tres miren gente se fue en banda que eran tres gente miren le cayeron dos como no la van a quemar si le cayeron dos miren otra aquí miren otra de una media luna y que es el lo que pasa ahí de la otra el allá que quieren en allá vamos a nosotros que hay una cuanta vamos a seguir tumbándola campana la navegando me gusta gente no lo olviden comenten los vídeos suscríbanse vamos a ver qué es eso gente que está ahí porque está muy lejos esa gente vamos a tratar de ríale heavy gente para ver si la no le va a gustar con razón es que sube altísima bueno gente nos fuimos al bollo bueno anthony no antes ni tú va a tener pelea con esa gente no se quieren dejen pa que está no se quieren dejen pa que está gente hay uy se soltaron que dichosos son vamos a ver si es verdad que nos damos pa que está bueno gente la quemamos gente mirenla ya mirenla ya se fue en banda gente adiós gente se fue en banda gente la quemamos o bulto que quemamos bien ahí está bien ahí gente denle a me gusta no olviden comenten los videos suscríbanse hemos bajado como 11 gente 11 12 ya hemos bajado gente no bulto está lejos la de nosotros gente estamos alejando lejos había que echarle gente obligado ustedes saben por qué porque no la podían quemar se podía en banda tuvimos que reales o se echar el hilo todo sí que parece